María de Gracia Madre del Cielo y la Tierra María de Gracia Madre del Cielo y la Tierra Llegante a los nueve meses Decreto el Augusto César María de Gracia Madre del Cielo y la Tierra Que los padres de familia A inscribir su nombre vengan María de Gracia Madre del Cielo y la Tierra Cada uno a la ciudad Donde fue su descendencia María de Gracia Madre del Cielo y la Tierra Era José de Belén Viendo que duera por fuerzas María de Gracia Madre del Cielo y la Tierra Madre del Cielo y la Tierra Allí a su esposa le dio cuenta María de Gracia Madre del Cielo y la Tierra Mostrando gran sentimiento por estar el barco cerca. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es que yo no tenga pena. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es mi hijo agradecido quien recibe por fineza. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es mi hijo agradecido quien te ofrece el corazón cuando la voluntad es buena. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es mi hijo agradecido quien recibe por fineza. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es mi hijo agradecido quien recibe por fineza. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es mi hijo agradecido quien recibe por fineza. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es mi hijo agradecido quien recibe por fineza. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es mi hijo agradecido quien recibe por fineza. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es mi hijo agradecido quien recibe por fineza. María, verás ayer, a él es que voy a ir y la Virgen la responde, es mi hijo agradecido quien recibe por fineza.